Mosul marcó el tercer aniversario de la derrota del grupo del Estado Islámico con un desfile militar que recorrió las calles de la ciudad. Pero en los tres años que pasaron desde que las fuerzas iraquíes, respaldadas por una coalición liderada por Estados Unidos, retomaron Mosul y otras partes del norte de Irak de los militantes del Estado Islámico, los locales dicen que no han visto suficiente progreso o cambio. Nada ha cambiado para la ciudad de Mosul porque todavía necesita servicios, reconstrucción y electricidad, dice este habitante de Mosul y agregó, derrotaron a Dash, Dash perdió pero nosotros no ganamos nada. Desde Mosul el Estado Islámico había proclamado su califato en 2014 y este año los miembros de las fuerzas de seguridad desfilaron por Mosul pero muchos de los residentes de la ciudad no estaban de humor para celebrar. Tres años después las fuerzas iraquíes, apoyadas por una coalición liderada por los Estados Unidos, retomaron la ciudad en una dura batalla que mató a miles de personas y dejó a Mosul en ruinas. La ciudad vieja en la orilla occidental de Río Tigris, que una vez fue la joya de Mosul, sigue en ruinas, incluso cuando las partes más nuevas de la ciudad se han recuperado con cautela. ¿Qué ha hecho el gobierno por el pueblo? No hay suficiente electricidad y no hay agua, no hay empleo, dice este residente. La tarea de reconstrucción de Mosul ha sido lenta porque, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Ninive, que incluye Mosul, ha sido reemplazado tres veces desde la liberación. El gobierno ha avanzado en proyectos de infraestructura más grandes y ha restaurado los servicios básicos de la ciudad, pero aún queda mucho por hacer. Los fondos destinados a la reconstrucción por el Banco Mundial fueron desviados para ayudar al gobierno federal a luchar contra el coronavirus, mientras las arcas del Estado se reducían con la caída de los precios del petróleo. Anne-Marie García, Associated Press.